Hola que tal? Bienvenidos de vuelta y miren esta chulada de guacamole que tenemos por aquí que es para los taquitos de carne asada, burritos, etc. La verdad la receta está muy fácil, sencillita, unos aguacates, aquí vamos a ocupar más o menos unos 6 un poco de jugo de limón y sal, eso es todo lo que necesitamos, sale? Van a ver que no llevan nada más que esto que ustedes están viendo en pantalla la verdad la receta está súper sencilla, van a cortar sus aguacates de preferencia si están más maduros, mejor, si no de todas maneras funciona y también queda buena, verdad? ahorita está en temporada, está muy barato, está de a 20 el kilo, entonces no hay ningún problema ahí va a salir en uno de los siguientes vídeos un guacamole falso que no lleva nada de aguacate, sale? por si por llegasen a necesitar la receta en el futuro, ahí la van a tener próximamente recuerden estar suscritos al canal para recibir las notificaciones de nuevos vídeos y activen la campanita, aquí nada más estoy retirando la semilla del aguacate le vamos a quitar también la pulpa, tratando de, así como le vamos quitando la pulpa tratar de cortarlo en varios trozos para que no nos cueste trabajo al momento de licuarlo porque esto no va a llevar nada de agua vamos a añadir nuestra cucharadita de sal que es la cantidad que yo le puse y más o menos nada más le voy a poner la mitad de un jugo de limón para que no se oxide de todas maneras se va a oxidar porque estamos ahora sí que usando la mera pulpa, la pura pulpa por supuesto le pueden ir moviendo con alguna cuchara o con alguna espátula es lo que yo estoy haciendo y es lo que he estado repitiendo le muevo ahorita está apagada la licuadora ya que saque la mano de ahí ya le vuelvo a prender otro poquito y así sucesivamente ya ven hay que tratar de hacer esto de meter la licuadora, la cuchara o algo para evitar algún tipo de accidente este si les va a costar un poquito estarlo ahí fácil si se van a meter unos 5 minutos de poquito en poquito hasta que les quede miren en esta consistencia súper cremosa, súper tersa la verdad es que yo sé que a muchos de ustedes se les va a estar antojando porque yo sé y entiendo que el aguacate en muchos países es difícil de conseguir aparte que a veces es caro pero miren hay que darnos un gustito de vez en cuando sale aquí pues en México ahorita está de temporada, está barato y no hay ningún problema sale de todas formas como ya les comenté en el próximo, uno de los próximos vídeos vamos a sacar una salsita que es de guacamole falso que también está súper rica para que se puedan quitar el antojo vale y bueno aquí lo vamos a acomodar en esta en esta cacerolita que se ve muy bonita muy chula yo les quiero enseñar y presumir la consistencia que tiene no tiene nada y la verdad está muy bueno pongo en la práctica aquí nada más nosotros lo vamos a decorar con unas rebanaditas más de aguacate ya ven que en eso Manuel es muy bueno espero que pongan en práctica esta receta que está súper fácil y van a ver que sus carnitas asadas van a ser un éxito con este guacamole aquí pues yo lo voy a servir con unas sincronizadas que también me encantan lo pueden usar como les comenté también para los burritos miren no 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 estos son los vídeos que vamos a estar viendo en la semana se los prometo en las próximas semanas cada miércoles nuevo vídeo y luego acompañado de este delicioso guacamole que está muy fácil de hacer mmm que más le podemos pedir? nada todo está perfecto y bueno amigos esperamos les haya gustado esta receta ya saben apoyennos suscribiéndose y dándonos sus likes suscríbanse y nos vemos hasta la próxima adiós adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!